Caes del cielo, roba el alma, sopla el viento que va dejando ausente, prendes fuego, quemas, zarza, subconsciente que va dejando ausente. Y no es tu culpa, pasan sueños, si vas en ellos que van y van y van, van y van dejando ausente. Silvas, brisas, calmes, noches, planta fuerte, que va dejando ausente. Y no es tu culpa, pasan sueños, si vas en ellos que van y van y van, van y van dejando ausente. Música Y no es tu culpa, pasan sueños Y no es tu culpa, pasan sueños Y no es tu culpa, pasan sueños